¿Qué es el equipo de la mayor absoluta? Los que ya más tienen experiencia. Así que no tenemos duda que podemos salir por la puerta ancha contra este equipo de Granada. Vamos a tener que hacer unos serios ajustes. Ya viendo el juego de Bermuda, tenemos que trabajar en el aspecto táctico para poder aminorar una serie de cosas. Que nos podrían ayudar a tener un juego más efectivo dentro de la cancha. Tanto ofensivo como defensivo. En ese partido vimos muchas cosas buenas de nuestro grupo, de nuestra escuadra. Y también otras que todavía tenemos que trabajar. Así que esperamos en Dios que esta semana podamos darle duro a eso, darle continuidad para poder tener la mejor representación posible. Este viernes y tratar de sacar un resultado aquí de local que es lo más que nos importa ahora mismo. Que en casa podamos hacer pesar la localidad y luego ir con una ventaja de visita y tratar de sostenerla. Eso por lo menos es lo que nos hemos puesto como objetivo y como meta. Gracias. Gracias.